¿Cómo están amigos? Qué gusto de saludarlos. Pues hoy día vamos a hacer un programa un poco diferente. No vamos a hablar sobre, en este caso, lo que está pasando en el país y en el mundo, pero sí quiero dar mi solidaridad a los valencianos allá en España. Hace dos días y nuevamente había habido fuertes vientos, una terrible lluvia y hay más de 150 muertos. Amigos, desde Face to Face, con Rolando, nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestra energía fraternal, a los amigos que están en Valencia, en España y a todos los que han sufrido esta desgracia en varios pueblos de España, especialmente en Valencia. Hago esto porque yo he estado en Valencia, conozco Valencia, hice mi maestría y mi doctorado en Valencia. Así que mi abrazo, mi saludo de aquí, desde Perú. Entonces, hoy día, queridos amigos, vamos a hablar de un tema que quizás no hablamos mucho acá en el programa. De reflexión. Laotzu, laotzu, laotzu nos dice El que sabe, el que sabe, no habla. Y el que no sabe, habla. Entonces, ¿qué queremos decir? Hablar sobre el silencio. ¿Sí? ¿Por qué es importante hablar sobre el silencio? Muchos creen que cuando una persona calla, cree que es un signo de debilidad. Muchas veces podemos interpretar que el hecho de ser desconocidos es equivalente a la muerte. Es decir, por el ego que nosotros muchas veces tenemos. ¿Sí? Y creo que el peor enemigo de una persona es el ego, por ejemplo. ¿No? Así que cuando hablamos, hablamos y hablamos, es como si la vida dependiera de ello. Si no hablamos todo el día, ¿no? Esos chamulleros que hablan sin fundamento, sin fondo, ¿sí? Es porque realmente no saben. Pero hay que entender, como dice Lao Tzu, el que sabe, no habla. Entonces, si vemos de eso, de ese punto de vista, entonces el silencio se convierte en una fortaleza. En particular, como dice, ¿no? Como se puede decir, al comienzo de cualquier viaje, si muchas, algunas personas, alagan, ¿no? Ya voy a viajar, ya voy a viajar, ¿no? Ya van a conocer a todo el mundo. Como advirtió el filósofo, ¿quién que gana? Es una persona que detestaba los diarios y la cháchara, es decir, el chamullero, ¿no? El cuchilleo, como hablan los españoles, ¿no? Es decir, ¿qué decía este filósofo? El chisme anticipa la conversación verdadera y expresar lo que todavía está en pensamiento debilita la acción al anticiparla. Lo que quieres hacer o lo que empiezas a hacer no lo hagas ya por hecho. Una vez que hayas conseguido dalo a conocer. Entonces, cualquiera que pueda hablar, ¿no? Hasta un niño sabe chismear y charlar, dice. Hasta un niño. El chisme. Eso viene, indudablemente, también desde el hogar. También tiene que ver desde los valores de las personas. Entonces, hay que entender que los valores como una estructura. No los valores en forma aislada, sino que sea sistémica. que sea sistémica. Es decir, el valor, por ejemplo, de la confianza está relacionado y unido entre el asado, por ejemplo, con el valor, ¿sí? La confianza con el valor del respeto, por ejemplo. ¿Sí? La confianza con el respeto, por ejemplo. Y así se van enlazando los valores. en nuestra sociedad, por ejemplo, en nuestra sociedad peruana, uno de los valores que está trastocado, que está debilitado realmente, es el valor de la confianza. el valor de confianza está relacionado con el respeto, por ejemplo. ¿No es cierto? Con la honestidad, por ejemplo. Los valores están relacionados. ¿Sí? Entonces, cuando no hay una formación desde el hogar, entonces, en la casa reina el cuchillero, el chisme. ¿No? Por eso muchas veces hay que guardar silencio. Entonces, entendía el silencio como la capacidad de mantenernos fuera de la conversación de forma de liberar y suceder sin su validación. El silencio entonces viene a ser el descanso de la gente que es fuerte y segura de sí mismo. O sea, sin el chisme. ¿Sí? Sherman, otro filósofo, decía sobre el tema de los que hablan mucho, sin profundidad y naturalmente, sin contenido, decía Sherman, nunca des explicaciones de lo que piensas o haces hasta que tengas que hacerlo. Tal vez después de un rato se te ocurre una razón mejor. hay que callarnos, hay que estar en silencio, ¿no? De mismo modo, por ejemplo, el jugador de béisbol, Bob Jackson, decidió que quería lograrlo como, dos cosas como atleta en Auerbun, ganar el trofeo Heisman y ser contratado por la NFL, por ejemplo. ¿Sabes? Aquí le contó solo a su novia y no ganó. Silencio. Lo que acabamos de ver, por ejemplo, que según argumentan algunos de por qué a Vinicius, por ejemplo, no le dieron el balón de oro. Indica de que no le dieron el balón de oro, aunque es uno de los mejores jugadores, por su comportamiento en el campo con los demás jugadores. Entonces, si Vinicius no sería el provocador como se ve en el campo, ¿no? Creo que hoy día no habría nadie que se oponga en que hubiera sido el premiado como el mejor jugador. es que hay otros que cuando hacen un gol provocan a la por ejemplo a la barra, a los hinchas y eso no debe ser una o no es una buena actitud o un buen comportamiento. por ejemplo ya para finalizar esta parte el poeta Hesiodo dijo lo siguiente el mayor tesoro de un hombre es una lengua cuidadosa interesante repito el mayor tesoro de un hombre es una lengua cuidadosa entonces hay que tener mucho cuidado cuando vamos a hablar muchas veces el silencio es la mejor respuesta por ejemplo Sun sube su libro el arte de la guerra si el arte de la guerra el dice oiga lo que menos deseamos es entrar a una guerra esa es 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 el libro de su no quiere entrar a la guerra si y si tú vas a entrar a una guerra previamente tienes que rebotarlo psicológicamente entonces este tema del silencio quería dar unos tips no y por eso es que no se debe hablar mucho sobre un tema aquí pueden participar también ustedes no podemos conversar sobre el tema del silencio porque el que habla mucho tenga cuidado si tenga cuidado entonces así vamos a ir hablando sobre algunos temas si sobre algunos temas que nos permite reflexionar sepa en qué momento hablar cómo hablar que todos tienes que tienes que jugar cuando hables no pero que tu participación sea corta porque hablar una hora dos horas sin parar al final ya nadie te escucha si amigos estamos aquí en Perú lo que son del extranjero estamos en Perú estoy transmitiendo desde el distrito de Jesús María y viene un largo fin de semana mañana es feriado no lunes perdón viernes sábado y domingo y en Perú seguramente muchas familias o muchas personas sobre todo los que están en Lima van a viajar tengan cuidado tengan cuidado sea prudente al manejar no bebas licor por ejemplo nada de licor si cada dos horas hazte un descanso párate tómate un vaso de agua tómate un refresco tómate un helado y después vuelve a manejar un descanso 10-15 minutos 10-15 minutos respeta la regla de tránsito y llegarás feliz a tu destino y cuando regreses también el día domingo lo mismo descansa cada dos horas haz una parada tómate un refresco un helado párate camina para que recuperes energía y verás que vas a llegar feliz a tu casa con tu familia si tienes una mascota no lo dejes en la casa llévalo porque la mascota está feliz cuando está contigo la mascota tu mascota se va a alegrar cuando lo lleves no lo dejes encerrado no lo dejes con los amigos no lo dejes en una perrera tu mascota va a sufrir y tú vas a estar pendiente de tu mascota no vas a disfrutar de tus vacaciones no vas a disfrutar este fin de semana largo llévalo a tu mascota a donde vayas por salud mental también si por salud mental amigos trataremos de hacer un programa de chincha yo voy a chincha el día de mañana si amigos para mí ha sido un gusto y saludar a todos los que el día de hoy nos acompañan esta noche si a todos gracias por estar aquí en el programa de face to face con rolando si gracias por participar gracias por seguir si todavía no eres seguidor de face to face hazte seguidor si hazte seguidor y regálame un me gusta si regálame un me gusta si es lo único que te pido si gracias al doctor gerber cabero gracias por estar acá también con nosotros a marco ramírez gracias por estar acá con nosotros a marco ramírez si estamos saludando en estos momentos estamos saludando también a víctor a víctor gracias víctor por estar aquí en el programa gracias gracias por estar aquí en el programa si yo te espero mañana mañana vamos a hacer un programita no importa corto desde chincha y bueno ya usted sabe cuando estamos aquí en face to face con rolando cuando hay una noticia también importante y lo hagamos y nueva muestra nuevamente nuestro nuestra solidaridad con todas las familias que han perdido su sede queridos han perdido su casa su mueble sus autos lo que está en desgracia nuestra energía a todos los valencianos no y a todos los pueblos de España que estos momentos están pasando momentos muy difíciles si también nuestra solidaridad y nuestra preocupación por los amigos del norte de Piura sabemos que las noticias nos dicen que el agua solamente queda para un mes solamente para un mes entonces eso también nos preocupa y hacemos un llamado desde acá al gobierno y a todos los que tienen que ver sobre el tema del agua no solamente en Piura que está pasando momentos muy difíciles también en todo el país no podemos abandonar también a nuestros pueblos y seguiremos hablando siempre los problemas que hay en el país y en el mundo un abrazo fraterno solidario desde Face to Face con Rolando gracias amigos los espero mañana mañana viernes a esta misma hora bye bye hasta luego gracias Álvaro Teo gracias por estar gracias 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 gracias